Que has jugado, que ese es mi camino, la mi curina me reconoce Yo he jugado, yo he jugado, yo he jugado, yo he jugado Y hace dudas llegaste a mi beso, en mi mundo te cruzo Y en mi mundo te cruzo, y en mi mundo te diciendo Yo te hago, pero me voy aliento, que no traigo a escuchar ese silencio De mi parte de tu voz, que ese es mi parroto que el camino ni el estúdio Y se diga todo mi joven, que no traigo a escuchar ese silencio Y en mi mundo te diciendo, yo he jugado, yo he jugado Y en mi mundo te digo, yo he jugado, yo he jugado Yo he jugado, yo he jugado, yo he jugado, yo he jugado Yo he jugado, yo he jugado, yo he jugado 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 Toque nostalgia, toque melodía, porque mi cuanta a pesar de ser gozosa se identifica con nuestra música. ¿Dónde está la mujer? A ver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? ¡No te gustes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!